y me llevó tanto a Milenio 3 como a Cuarto Milenio. Interesantísimo. ¿Cómo le llamaban a estas piernas? ¿Tenían algún nombre fantasmal? No, simplemente las piernas sin torso, así denominamos el caso y así se refería la gente. Unas piernas, te decía, son unas piernas, dos piernas caminando solo que se cortan en la parte de arriba. Qué interesante porque la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchas historias de fantasmas mencionan que se aparecía alguien y que después notaban que no llevaba piernas, pero en este caso eran solo las piernas. Eso está muy interesante porque nos hace pensar entonces qué es el más allá, los espíritus o la forma en que se presentan. ¿Por qué de esa forma? Solo piernas. ¿No has encontrado en algún otro momento algún caso que parezca similar, que solamente se vea alguna parte del cuerpo, como las manos, las piernas? Así es, pues para esta investigación, OSLAC, bueno, pues busqué muchísimo porque efectivamente es un caso rarísimo. Lo más que pude encontrar fue en un libro fascinante de mi colección de fantasmas y aparecidos en la Edad Media que, bueno, pues había apariciones solo de cabezas. Ya ves que era muy habitual en condenas en la Edad Media, bueno, pues que cercenaran la cabeza y aparecían o cabezas o cuerpos sin cabeza. Esa es la única relación que pude establecer. Las piernas, bueno, pues había investigadores que les recordaba a los Nightcrawlers de Estados Unidos que eran unas piernas muy largas o a los ensotanados, pero eran figuras que sí que tenían finalmente torso. Entonces, en la investigación acabamos relacionando con un, no un fantasma, sino con un espectro. El fantasma estaría más relacionado con un espíritu consciente de que está en un plano diferente, pero está a gusto en ese plano y trata de interactuar con el testigo. En el caso del espectro es como un recuerdo, es como una psicofonía, es algo que se repite, una energía que sigue ahí, pero que no interactúa. Y en este caso lo enfocamos como algo más espectral, como estar viendo algo relacionado con esa energía negativa de un hecho. Maldito que allí ocurrió, como es el caso de un accidente de tráfico, ¿no? Pero como decías, suele ocurrir al contrario. En la mayoría de manifestaciones fantasmales les falta las piernas o la parte inferior de las piernas. Desde el punto de vista de la parapsicología se ha tratado de explicar diciendo que como son entidades que no pertenecen a nuestro plano, necesitarían un aporte importantísimo de energía para poder manifestarse en nuestro mundo que hay que no las veamos al completo. Pero en este caso era al revés. Es algo muy extraño, pero de verdad había muchísimos testimonios. ¿Esto me repites en qué lugar sucedió exactamente? Mira, fue en un pueblo de Sevilla. No recuerdo exactamente el nombre o Slack, pero en cuanto terminemos la conexión, recuérdamelo en un mensaje y yo te mando el artículo que publicamos en Más Allá, donde vienen todos los datos. Estaría increíble, te agradecería muchísimo. Sí, claro que sí. Bueno, checando que el conocimiento que empiezas a tener con respecto a los temas de misterios son por parte de libros y de revistas. En estos libros y revistas que vi que tienes y que presentaste, sé que no presentaste todo, pero en los que vi, los misterios son variados. Fantasmas, ovnis, enigmas, uparts, criptozoología, de muchas cosas, ¿no? Magia negra y demás. ¿Cuál fue el misterio que más te atrapaba en ese entonces? De pequeña a mí me fascinaba el mundo feérico, el mundo de hadas, gnomos y duendes. Me parecía y me sigue pareciendo fascinante y bueno, pues yo prestaba mucha atención a ese tipo de historias, pero como te decía anteriormente, a mí Jacques Vallée me cambió la vida cuando a través de su libro Pasaporte de Amagonia me hace entender que todo es lo mismo, pero bajo distintos nombres dependiendo del testigo, ¿no? Que si un creyente de la iglesia católica ve un hada va a decir que es la Virgen María y viceversa. Entonces estamos hablando de lo mismo, pero con distintos nombres. Eso me hizo, eso causó una explosión dentro de mí increíble que me hizo darme cuenta que yo tenía que estudiarlo todo o si quería acercarme al misterio. De ahí que mi biblioteca estuviera formada por una parte muy importante de paranormal, otra parte muy importante de apariciones marianas y misterios religiosos en general, otra parte muy importante dedicada al fenómeno ovni, al contacto extraterrestre, y otra de misterios en general, donde tienen cabida desde los enigmas de la historia hasta temas como mundo feérico, folclore, bueno, pues criptozoología, tesoros, civilizaciones desaparecidas, continentes perdidos, un punto de vista más de misterio en general. Eso es un poco la división que yo hice de temas en la biblioteca, que creía que me podía aportar, ¿no?, un panorama general para poder enfrentarme a estas cuestiones. Bueno, pues primero empezaste con el mundo feérico. Sé que también hiciste un libro sobre apariciones marianas o sobre precisamente que tiene que ver con la religión y los fenómenos desconocidos, pero antes de que me hables de ese primer libro, ¿fue el primer libro que escribiste? Sí, el primer libro que escribí fue La sur desfrontera con lo desconocido, que es una zona de Extremadura muy misteriosa. Todos los investigadores del misterio han basado por este lugar, por las urdes, como un bautismo de fuego, porque ahí tienes todo tipo de fenómenos. Y yo al vivir en esta región, al ser de esta región, bueno, pues he participado muchísimo en todas las fiestas ancestrales que allí celebran, he investigado todos los misterios y mi primer libro fue de esta región. Y el segundo, como bien decías, La iglesia y sus enigmas está dedicado a los enigmas religiosos, apariciones marianas, reliquias, apariciones de ánimas, bueno, pues luces populares, temas relacionados con misterios en el seno del catolicismo. Está interesantísimo eso. Primer libro, entonces, es sobre una zona donde ocurren fenómenos sobrenaturales en España. ¿Las urdes? Sí. ¿Urdes? ¿Qué significa urdes? Bueno, pues no tiene un significado como tal, así se denomina históricamente. Las urdes es una zona que está en el norte de Extremadura. Históricamente estuvo muy aislada de manera geográfica. Era muy difícil el acceso y por eso, de alguna manera, la gente que allí vivía desde hace siglos, bueno, pues vivía aislada. Tenían su propia manera de vivir los fenómenos que les rodeaban. Una región muy, bueno, pues que no habían llegado avances quizás científicos que en otras partes de España, bueno, pues ya estaban en boga. Y por lo tanto, ahí se han conservado creencias al haber estado aislados que en otros lugares ya se han perdido, pero que ahí se mantienen vivas. Por ejemplo, no sé si conoces un escritor muy importante, el antiguo de España, que es Gustavo Adolfo Béquer. Su obra Rimas y leyendas, él, hablábamos de pioneros del misterio, sus leyendas, es de las primeras obras de la literatura mundial dedicadas a estos temas. Y por ejemplo, él escribió una obra que se llama Cartas desde mi celda, que es un estudio que él hizo sobre la brujería. Bueno, pues yo leo Cartas desde mi celda y me doy cuenta de que las creencias que él recoge sobre la brujería en el siglo XVIII y XIX, que en España, en el resto de comunidades ya no están en boga, hoy día solo sobreviven en las urdes. Lo que escribía Béquer en ese libro es lo que creen los ciudadanos de las urdes a fecha de hoy. Hay todo tipo de apariciones allí de duendes, ovnis, encuentros con demonios, con humanoides, creencia como aquí en el Día de Muertos, en la aparición de las ánimas en el mes de noviembre. Bueno, pues es una región de verdad donde ocurren todo tipo de fenómenos y es muy interesante porque incluso ha habido historias de ovnis agresivos, de personas que han fallecido, como Nicolás Sánchez, a principios del siglo XX tras toparse con una luz extraña. Ok, todo eso lo recapitulaste, fuiste a documentar el tema y lanzas tu primer libro. El segundo libro sí es sobre misterios, pero me parece que sí es muy diferente, ¿no? En este tocas la religión y estos hechos extraños. ¿Por qué te llamó la atención hacer un libro sobre los fenómenos paranormales dentro de la religión? Bueno, pues porque he investigado mucho siempre el tema religioso porque me ha gustado, me ha llamado la atención y me di cuenta de que tenía muchísima información sobre reliquias. Yo he investigado, bueno, pues desde la sábana santa hasta reliquias súper desconocidas como el sagrado mantel de la última cena, espinas de la corona de Cristo, bueno, pues toda esta parte me pareció importante reunirla junto con investigaciones muy profundas que he hecho sobre la Virgen de Guadalupe, tanto de España como de México, la Virgen de Fátima, ya que he viajado mucho a Fátima para investigar y he entrevistado a los principales investigadores de Portugal sobre este enigma tan importante del siglo XX. Tenía también mucha información sobre aparición de luces extrañas en leyendas de la Iglesia. Tenía muchísima información sobre apariciones de luces en relación a la Virgen. Muchas vírgenes, advocaciones marianas como la Virgen de la Luz, la Virgen del Socorro, la Virgen del Amparo, la Virgen de Tentudía, que me ponía a investigar y me daban cuenta que no eran apariciones de Virgen, en realidad eran apariciones de luces interpretadas como algo divino o la aparición o la creencia en las ánimas del purgatorio. Yo me di cuenta de que tenía mucha información de artículos publicados en las revistas y otros inéditos solo sobre misterios religiosos y bueno, pues a la editorial Planeta, a través de su sello Luciérnaga, les interesó mucho que me centrará en ello y pues así surge esa obra. Y esto viene a partir de lo que nos platicaste, que este autor, ¿me repites cómo se llama? Jacques Vallée. Ok. A partir de él y de lo que lees, de que los fenómenos son igual, solamente es la interpretación de cada persona, es como construyes este segundo libro, ¿verdad? Sí, construyo toda mi vida en general porque hasta ese momento, bueno, pues yo no sabía muy bien a qué parte del misterio dedicarme, ¿no? Porque me interesaba todo, pero Jacques Vallée me abre los ojos de una manera increíble porque me dice, oye, tienes que investigarlo todo porque es que es parte todo de un mismo misterio. Y si seguimos viéndolo como algo separado, no vamos a llegar a conclusiones y nos vamos a quedar siempre anclados en lo mismo. Por eso, a partir de esa lectura precoz de la obra de Jacques Vallée, yo pues comienzo a darle difusión y a investigar todos los misterios por muy bizarros que me parecieran. Fíjate que hay muchas personas que preguntan, ¿cómo es que puedes llegar a ser investigador paranormal, periodista de misterios o divulgador de estos temas? ¿Qué hay que estudiar, no? Que me preguntan, ¿qué estudiaste tú? ¿Qué hay que estudiar? Y la respuesta es todo. Cuando te adentras en este mundo, tienes que saber de todo. Tienes que ser autodidacta y aprender para poder relacionar las cosas. Entonces, sí es un campo bastante amplio que tenemos que abarcar para estos fenómenos que por la ciencia no son considerados tan reales, que digamos, pero de que existen los fenómenos paranormales, existen y siempre han estado ahí. Totalmente. Están ahí y cada vez, bueno, pues se reconocen más. Hoy precisamente empezaba a leer un libro fascinante que Johanan compró hace poco. Lo tengo aquí, se llama Sombras y Susurros. Es un libro que habla de fenómenos paranormales en el campo de la arqueología. Es decir, que como arqueólogos empieza ya a reconocer que en el transcurso de excavaciones y de investigaciones de tipo arqueológico han vivido hechos paranormales. Esto es importante porque, como decías, comenzamos a salir de esa negación constante hacia estas temáticas cuando off the record siempre están todos los científicos interesados en nuestras temáticas, pero no son capaces de reconocer públicamente qué les interesa por miedo al descrédito y al ridículo, pero cada vez son más los profesionales que están alzando la voz y en obras como estas, Sombras y Susurros, pues se demuestra que el misterio está en todos los ámbitos de la vida. Ese libro le traía unas ganas desde que lo que mencionaron, sí, sobre fenómenos paranormales que le han sucedido a arqueólogos. Entonces, sí, yo también ya lo tengo, no lo he empezado a leer, pero sí es una de estas cosas que uno debe tener para disfrutar el fenómeno desde otro punto de vista y desde otras actividades como es la arqueología. Te iba a preguntar también, hay mujeres interesadas en el tema, pero en tu caso veo pasión. Y también no sé si las mujeres encuentren la posibilidad de hacer lo que tú haces del periodismo de misterio. ¿Conoces algunas otras mujeres dedicadas a este tema? Porque me parece que es difícil. Sí, hay muchas que les gustan los temas, pero que se dediquen, que sean apasionadas. Me parece que son muy pocas, no conozco muchas. ¿Qué puedes decir sobre estas mujeres que les interesa el tema y quieren llegar a ser su forma de vida y de aquellas personas que piensan como mujer, que no tienen la posibilidad de ser algo como periodista del misterio? Pues me encanta que me hagas esta pregunta porque hay varias cuestiones que comentar. La primera sería que hay muchas mujeres interesadas en el misterio, pero quizá no desde el punto de vista periodístico. Ya veis que hay muchas que se interesan en el tarot o que son contactadas o que de repente le interesan, no sé, las constelaciones familiares. O sea, parece porque la mujer es como más delicada, quizá más espiritual, que se enfocan más hacia temas mágicos, no tanto hacia investigación de campo, pero a verlas hay, hay muchas. Y por ejemplo, algunas que han sido muy importantes para mí, Isabela Herranz, una pionera maravillosa en España que lleva décadas escribiendo en las principales revistas del sector y escribiendo libros maravillosos. Tiene un conocimiento de los temas increíble. Isabela Herranz, Clara Taoces, que ha sido el redactor a jefe de la revista Enigma, que actualmente trabaja en Cuarto Milenio y es una profesional increíble. También ha escrito muchísimos libros sobre sus investigaciones, principalmente en el ámbito paranormal y en el ámbito más de misterios en general. Tenemos en Argentina a Andrea y Silvia Pérez Simondini, que son dos investigadoras increíbles del fenómeno OVNI. Entonces, hay muchas. O, por ejemplo, Carmen Porter, que además de esposa de Iker Jiménez, es periodista y ha investigado muchísimo los misterios de la iglesia, entre otros muchos. Entonces, las hay, pero déjame reconocer, Teosla, que es difícil, nos cuesta más que a los hombres abrirnos camino. ¿Por qué? Porque son mucho más los hombres que hay en estas temáticas porque tú te habrás dado cuenta, al igual que todos los investigadores, que, oye, se os acercan muchas chicas y parece que son solo chicas que les gustan estas temáticas y cuando tú te acercas y estás empezando en esto, parece que eres una interesada más, que no te vas a dedicar a ello, que simplemente lo veis desde el punto de vista, pues, de la audiencia. Entonces, te tienes que mantener muy seria, hacerte mucho respetar para que te tomen en cuenta, porque si a un chico, porque os compadreáis, porque os deis a lo mejor tomaros unas cervezas juntos, le es más fácil publicar, a nosotras nos cuesta un montón de veces más. A mí me ha costado, mucho más que a cualquier compañero hombre, que se me reconozca, que se me respete y que se me vea como una igual. Tengo que decir que lo he conseguido. A fecha de hoy, tanto con mis compañeros de Latinoamérica como de España, yo me siento a hablar y me traigo como a una igual, como si fuera un chico más. Pero eso me ha costado. Johanan cuenta siempre una anécdota de cuando él y yo nos conocimos. Los dos somos del mundo del misterio. Yo sabía quién era él y él sabía quién era yo, pero hasta ahí ni nos gustábamos ni nada, era un compañero más. Y coincidimos en Perú. Él me escribe, yo le invito a desayunar, pues, para hablar, para hacer una apuesta en común de qué ocurre con el misterio en México, qué ocurre en España. Y Johanan siempre dice que yo le trate muy feo. No le trate feo. ¿Por qué dice que lo trataste mal? Porque le trate muy serio a Oslac. Es por lo que te digo. Yo soy muy cariñosa con mi gente y con mis amigos. Soy una persona tremendamente cariñosa. Pero con un compañero me pongo muy seria. Me tengo que dar a respetar. Porque a una mujer siempre nos cuesta más que se nos tome en cuenta. Y eso, ojalá, que algún día vosotros, chicos del misterio, os dierais cuenta, ¿no? Que también hay mujeres muy válidas y que es importante que en esos carteles de eventos que hay, que en esos programas haya más mujeres. Es raro que haya mujeres. La mayoría son hombres. Entonces, ojalá que poco a poco se nos vaya teniendo más en cuenta. Me parece que podrías y tendrías que ser el referente. Si hay más hombres en el tema es porque nos vimos reflejados en lo que hacía Jiménez Deloso, JJ Benítez, Iker Jiménez también. Y algunos otros en este lado, pues Jaime Maussan, Pedro Ferriz y algunos otros. Y lo que no hemos tenido en televisión o en algún lado que se nos presente el misterio son las mujeres. Entonces, me parece que en cuanto se les dé esa oportunidad de presentar, de mostrarse y de tener mucha más cámara, muchas mujeres se podrían identificar y serías o serían las mujeres que puedan hacer eso, pues las representaciones para que ellas en algún momento, si les gusta mucho el tema paranormal, vean que se puede y que es fantástico serlo. Pero como mencionas tú, pues fue un camino muy difícil. Por eso eres tan profesional. Se te nota completamente el conocimiento, el cómo hablas, el cómo te expresas y el que toda tu vida has estado con el tema del misterio. Te iba a preguntar algo sobre, que mencionaste, Javier Sierra, no lo conozco. Mencionas que es tu, tu... Uno de mis maestros más importantes. Me gustaría, en voz tuya, conocer a Javier Sierra brevemente, igual nos podrías platicar. Bueno, pues lo tienes que conocer, Oslac, te va a maravillar. Mira, Javier es conocido en España como el niño prodigio de la ufología. Javier Sierra, con tan solo 10 años, presentaba programas de radio sobre estos temas. También, en el caso de Javier, antes incluso de estar ya, bueno, pues, en la universidad estudiando periodismo, ya se dedicaba profesionalmente a esto. No sé si conoces a Enrique de Vigente, que es otra persona también muy querida para mí, director histórico de la revista Año Cero y de contactos extraterrestres en España. Pues Javier, que le escribía a todos los pioneros, siempre estuvo bajo el cuidado de Antonio Rivera, que fue uno de los maestros de Javier. Él, siendo muy chiquito, escribe a Antonio Rivera y le dice, quiero ser como usted, ¿qué tengo que hacer? Y Antonio Rivera le contesta y le dice, tienes que estudiar inglés porque los mejores libros de estos temas solo se están publicando en inglés. Y Javier Sierra se pone a estudiar inglés para poder leer a esos autores que estaban hablando de misterio y para poder formarse. Y antes de empezar la carrera, Javier estaba ordenando el archivo de Enrique de Vicente y bueno, pues Enrique ve la valía de cómo hablaba, de qué tipo de trabajo se le hacía y ya le mete a trabajar de inmediatamente en Año Cero. De hecho, fue fundador de Año Cero junto con Enrique de Vicente y llegó a ser director de la revista. Javier es una persona increíble. Él cuenta y fíjate que es una anécdota que a mí me emociona. Él de pequeño, ¿sabes a qué se dedicaba? Se ponía en una ciudad pequeña de España en la que él vivía, en Teruel, a las afueras de la ciudad a mirar la carretera, cómo pasaban los coches. ¿Por qué? Porque él soñaba con ver pasar el coche de Juan José Benítez haciendo alguna investigación. Con eso ya podemos entender cómo era y cómo es Javier. Entonces él dedicó, al igual que yo, desde que entró en la carrera a estudiar periodismo, todo al misterio y luego se dio cuenta de que los ensayos estaban muy bien, los ensayos sobre los misterios que investigaba, pero un editor le dijo, Javier, se vende mucho mejor la novela. Cuenta lo mismo lo que investigas, pero novélalo. Y fue el boom. Fue el boom porque empezó a novelar sus investigaciones y se ha convertido y a fecha de hoy es uno de los escritores de novela más importantes del mundo. Es el único autor español de los más vendidos del New York Times, que más tiempo ha estado por su libro La Cena Secreta, sobre los misterios de Leonardo da Vinci. Ha escrito libros tan fascinantes como La Dama Azul, sobre las investigaciones de Sor María Jesús de Agrera, una monja que se bilocaba en la Edad Media y que evangelizó a los indígenas de Nuevo México sin salir de su convento de clausura en España. Ha escrito obras como El Maestro del Prado, que nos habla de todos los enigmas de los cuadros de una de las pinacotecas más importantes del mundo. Y ha conseguido el premio Planeta, que es uno de los galardones más importantes literarios a nivel mundial. Él es Javier Sierra, así que por favor lee sus novelas, porque además son todo datos reales los que incluye, y te va a encantar. Me encantó, de hecho, yo iba a decir como, iba a contestarte con un meme, porque yo quiero vivir ese sueño. Sí, claro, qué maravilla, tenía el desconocimiento, muchas gracias por hablarme sobre él. Me parece también algo que es importantísimo y es que fue la persona que te llama, que te da una oportunidad, que te enseña y que te platica, y te hace seguir viviendo la aventura del misterio. Tú consideras, fíjate, esto ya es una pregunta más metafísica, tú consideras que no sólo por tu trabajo, por tu dedicación en la escuela, y por tu dedicación a leer todos estos libros, sino que la mente atrajo a todas estas personas a tu vida, atrajo todos estos momentos que tenían que ver con los misterios. Yo creo que todo está relacionado y que todo pasa por algo. Yo soy sólo una más de seguro de decenas de jóvenes que en ese momento, pues estaban igual que yo, en su casa escuchando la radio y decían, yo quiero hacer eso, pero me atreví a intentarlo, ¿no? Me atreví a intentarlo, yo no sabía cómo podía pasar, pero siempre tuve la certeza de que lo iba a conseguir. De hecho, en la universidad, que periodismo era una de las carreras más estudiadas y con menos salida laboral, siempre te decían los profesores para desmotivarte, bueno, sabéis que el 99% de los que estáis aquí vais a terminar trabajando en Burger King y McDonald's, ¿no? Así nos decían. Así, así nos decían. Y yo jamás me desmoralicé porque yo sabía que iba a ser el otro 1%, no sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que lo iba a lograr, ¿no? Porque esto es lo que sé hacer y esto es lo que amo, pero es verdad que he tenido mucha suerte de encontrarme en el camino a personas tan maravillosas como Javier, como Iker, como Moisés Garrido, Lorenzo Fernández, como mi querido maestro Ignacio de Arnaude, personas que me han guiado, que me han dicho Lourdes estos libros, Lourdes por aquí, el artículo así, esto, personas que me han dado la oportunidad y que me han hecho, bueno, pues ser quien soy hoy día y aquí en Latinoamérica, desde que me vine para formar una familia con mi esposo, pues de alguna manera fue empezar de cero otra vez, Osla, yo dejé allí mi carrera, mi trabajo en televisión, la posición que ella tenía como una persona destacada en estas temáticas, para empezar de cero, en un continente donde no era conocida, y por supuesto, pues gracias a Johanan Díaz Vargas, mi esposo, que me ha dado la oportunidad a través de sus programas, de dar a conocer mi trabajo y de demostrar lo que tengo, ¿no? Más adelante me gustaría que me platicaras sobre cuáles son las conferencias que das, he estado viendo que ha sido algunos eventos de ufología a Sudamérica, y que das algunas conferencias, y que también en noviembre, pues vas a tener una presentación en Tecate, más adelante me gustaría tratarlo, mientras tanto, me gustaría entrar ahora, te conocimos en historia, cómo es que te has desarrollado en este ambiente, y el tema del misterio, y ahora me encantaría que nos platicaras sobre temas muy importantes sucedidos en España, uno de los que me apasiona, y es un sueño el que tengo, es el de poder visitar las caras de Belmes, quiero que me cuentes todo sobre las caras de Belmes, por favor. Bueno, pues Belmes es una historia fascinante, la historia de parapsicología más importante que ocurrió en España, para poner en contexto a las personas que nos están viendo, un pueblo Belmes de la Moralera, en Jaén, perdido en mitad de la sierra, en el sur de España, y en una época oscurantista, años 70, España estaba inmersa en una dictadura, muy católico, todo bueno, donde no se podía hablar de este tipo de temas raros, y de repente, en un lugar, que es la casa de María Gómez Cámara, una señora normal y corriente, que estaba en su cocina, cocinando, empiezan a aparecer unas caras, en el suelo de la cocina, aparece una de ellas, ella se impacta, pero sus familiares, pican, porque era cemento, era concreto, pican, desprenden la cara, y vuelven a salir, más y más y más, a fecha de hoy, yo he tenido la oportunidad, de visitar Belmes, en varias ocasiones, a fecha de hoy, no solo es que estén, estos rostros, por toda la casa, sino que cambian, de configuración, cambian de forma, es de verdad, estar ahí, no te lo puedo explicar, eso es sentirlo, vivirlo, es un tema amplísimo, hubo muchísimas investigadores, llegaron para psicólogos, de todo el mundo, para poder investigar, este evento, puso patas arriba, la dictadura, porque la gente, de repente, dejó de ir a la iglesia, y eran camiones, y camiones, con cientos, y cientos de personas, que llegaban, hasta la casa, de María Gómez Cámara, para poder ver, estas caras, y al final, sigue siendo, un enigma, tiene detractores, personas que, a fecha de hoy, defienden, que es un fraude, que algún familiar, de María, pintaba esas caras, se han hecho, todo tipo de investigaciones, y no se ha encontrado, trazo de pincel, ni se ha encontrado, la sustancia en sí, con la que se hayan podido, hacer esas caras, se han tratado, de reproducir, con ese tipo, de sustancias, que aseguran, que se han creado, y no se han logrado hacer, hubo una investigación, del grupo, Epta, de parapsicología, en España, que incluyó, incluso el precinto, de la casa, para ver si cambiaban, y aparecían nuevas, y efectivamente, aparecían nuevas caras, se han hecho, investigaciones, con sensores, programas, como por ejemplo, espacio en blanco, en Miguel Blanco, o Milenio III, los sensores, se volvían locos, sobre todo, cuando se habla de María, hay que decir, que, parece ser, que la catalizadora, de todo ese fenómeno, era María Gómez Cámara, cuentan en Belmez, niños, que iban a la escuela, con María, con la dueña de la casa, que cuando los profesores, alguien se portaba mal, en clase, le obligaban, a sentarse, al lado de María, porque decían los niños, que al lado de María, que en paz descanse, se escuchaban voces, era una persona, muy especial, y, fíjate que, cuentan, que todas esas caras, esos rostros, que aparecían, podía ser un fenómeno, tipo poltergeist, formado por María, inconscientemente, cuando pensaba, en familiares suyos, fallecidos, en la guerra civil española, esto, por ejemplo, fue una investigación, de Iker Jiménez, quien investigó, las personas, familiares, de María Gómez Cámara, que habían fallecido, en la guerra civil española, y se dio cuenta, que algunas caras, tenían parecido, con esos familiares, también, Carmen Porter, fue, una periodista, que, hablando, con María Gómez Cámara, María, le confesó, cosas que nunca había contado, como por ejemplo, que ella había sufrido, varios abortos, y que, de manera espontánea, natural, y que justamente, cuando le ocurrió, este evento, bueno, pues tan fuerte, en la vida de una mujer, había coincidido, en el tiempo, con la aparición, de las caras, entonces, todo, estaría muy relacionado, con María, entonces, muchos pensaban, que cuando María falleciera, el fenómeno se iba a acabar, es verdad, que ha decaído un poco, pero las caras, siguen ahí, y siguen cambiando, es como si la presencia, de María siguiera, en ese lugar, tampoco podemos olvidar, las psicofonías, que se han captado, en la casa, María pica piedra, María pica patio, decían algunas, de esas psicofonías, Germán pica patio, refiriéndose, a Germán de Argumosa, uno de los investigadores, que allí estaban, trabajando, Germán pica patio, y cuando Germán picó el patio, aparecieron restos humanos, porque era un antiguo, cementerio, la casa estaba construida, sobre un antiguo, cementerio, entonces también, hay muchas personas, que consideran, que las caras, podrían pertenecer, a los espíritus, de los enterrados, en ese antiguo, cementerio, como veis, es una cantidad, de información, impresionante, verás un segundo, quiero ir por el libro, y para que les muestre la cara, a las personas, que están en el chat, y no conocen, las caras de Belmes, de Belmes, dame un segundito, regreso, claro que sí, pues mientras tanto, comentaros eso, que fue una historia, increíble, que incluso, intervinieron, las autoridades, de la dictadura, en esa época, porque no querían, que se siguiera, divulgando, querían silenciarlo, porque la gente, estaba dejando, de ir, como tal, a la iglesia, para poder ir, en peregrinación, hasta las caras, y ver, qué es lo que allá ocurría, a fecha de hoy, es posible, todavía, para quien llegue a Belmes, visitar la casa, de las caras, ahí está, uno de los libros, ese en concreto, es de mi querido, Lorenzo Fernández, las caras de Belmes, Lorenzo ha investigado, mucho allá, porque Lorenzo, es de Jaén, de la comunidad autónoma, donde, donde ha sucedido, todo esto. Este rostro, es bastante grande, no, decirle a la gente, que aparecen los rostros, en el piso, no sé si en las paredes, sí, sobre todo, en el piso, principalmente, y hay algunas caras, que se le han puesto nombre, esa en concreto, por ese bigote, que parece tener, se la conoce, como la pava, la pava, así es, sí, y se comienza, a partir de ese primer descubrimiento, de esa cara, que después destruyen, comienza todo el piso, a brotar estas imágenes. Sí, por todos los lugares, a ver, la familia no deja acceder, como tal, a todas las partes de la casa, pero principalmente, en lo que era, la cocina, donde estaba María, y en el pasillo, de entrada a la casa, son dos lugares, en los que se concentra, muchísimo el fenómeno, hay algunas caras, que han permanecido ahí, desde las primeras, como el pelado, o la pava, que son de las primeras, que aparecieron, hay otras, que surgen, desaparecen, se desvanecen, cambian de forma, entonces, es un fenómeno, que sigue vivo. Aquí vemos otra cara, y como tú dices, van cambiando los rostros, desaparecen unos, y aparecen otros, me parece, y me encanta este tema, y me gustaría ir al lugar, claro, porque, no hay otro igual, en el mundo, o en la historia, no hay otro igual. No, no existe, este fenómeno, de las teleplastias, que en el campo, de la parapsicología, se está refiriendo, a la aparición, de rostros, de caras, en superficies, en este caso, de concreto, es un caso, único, a nivel mundial, porque han aparecido, en otros países, pero, bueno, pues, parecen más bien, pareidolias, ¿no? Que es ese fenómeno óptico, que tiene que ver, con nuestro cerebro, por ejemplo, cuando miramos una nube, y queremos ver, una forma reconocida, de una nube, en el cielo, y decimos, que es un perrito, que es un caballo, es una pareidolia, es nuestro cerebro, queriendo asociar, algo borroso, con algo conocido, por nosotros, pero es que, las caras de Belmer, como veis, no es una pareidolia, no son manchas, como muchos han dicho, que salen en el suelo, son rostros, rostros humanos, y es un fenómeno único, que ha fechado y sigue vigente, la familia, se ha hecho un museo, de las caras de Belmer en el pueblo, y la familia, los hijos de María, Miguel Pereira, bueno, pues, sigue mostrando la casa, a todo aquel, que desea visitarla, investigar, incluso permite, a muchos programas, pasar allí la noche, transmitir en directo, realizar investigaciones, así que, Oslac, cuando quieras ir, si Johanan y yo, estamos por España, será un gusto acompañarte, e incluso, que podamos hacer en vivo, o alguna investigación allá, porque te digo, que son muy buena gente, y permiten que se siga investigando, por mucho que haya detractores, que bueno, pues, que digan que es una invención, pero han tratado de reproducir el fenómeno, y no han sido capaces. Cuéntame, la primera vez que fuiste a las caras de Belmer, ¿tú tenías esas ganas de ir? ¿Te las imaginabas así? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Bueno, yo tenía muchísimas ganas de ir, pero a la vez, pues, también mucha congoja, ¿no? Porque realmente es un lugar, bueno, pues, que causa, causa miedo, a lo desconocido, todavía no había terminado la carrera, estaba todavía estudiando la licenciatura, y yo quería conocer, desde luego, uno de los lugares de misterio más importantes de mi país, así que, en compañía de dos primas mías, que no, que les da miedo, encima no les gustan esos temas, las, bueno, pues, convencí y en mi carro nos fuimos para Belmez, hicimos noche allí, y estuve, pues, durante dos días, visité tanto la Casa de las Caras de Belmez histórica, donde está el fenómeno, como la nueva Casa de las Caras, que es una casa donde vive una prima de María Gómez Cámara, es la casa donde María se crió y vivió de pequeña, donde también han empezado a aparecer rostros, entonces, visité los, sí, también, es muy controvertido, porque mucha gente duda que sean reales, creen que más bien lo están haciendo por negocio, pero, bueno, pues, ahí está, como digo, es la casa donde se crió María, y, bueno, pues, qué sentí, congoja, lo que se siente cuando uno está en una casa encantada, o sea, miedo, ¿no? Miedo, congoja, y, y, sobre todo, maravillarme, por, intentar entender qué es lo que tengo ahí delante, o sea, cómo puede aparecer esto en el suelo, ¿no? y para mí fue totalmente algo, yo estoy muy de acuerdo con los que opinan que María es la creadora, la catalizadora inconsciente de ese fenómeno, igual que cuando se produce un poltergeist, son personas que tienen una actividad intensa a nivel psíquico, en momentos de tu vida muy convulsos, o, por ejemplo, en instantes de la vida donde hay mucho cambio a nivel hormonal, como, por ejemplo, la adolescencia, son personas que inconscientemente provocan esos fenómenos de poltergeist, y yo creo que en este caso todo tiene que ver con María, no la pude conocer en persona, lamentablemente, porque ya había fallecido, pero he visto muchas fotos, muchos audios, muchos vídeos de ella, y su mirada esconde algo muy profundo, y yo creo que ella tiene que ver con lo que allí ocurría en su casa, además, no la daba miedo, ella vivía, llegó a vivir allí sola, y estaba con sus caras, les hablaba, convivía con ellas, entonces, bueno, yo creo que ni la mejor película de Hollywood de terror sería capaz de igualar este caso. ¿Se ven iguales las caras en persona que en las fotos, o hay alguna diferencia si notaste alguna diferencia? Se ven más reales, se ven más misteriosas, porque puedes al estar a un palmo, ver más detalles, incluso, bueno, pues de la textura, de la rugosidad del suelo, es diferente verlo en plano en una fotografía, que estar ahí, y tú observarlas en el suelo, es más profundo. ¿No podrías decir que es una pareidolia? No, de ninguna manera, o sea, para nada. O es un fraude que alguien con un gran conocimiento y dote artística y pictórica ha sido capaz de pintar, o es algo real. No es que estamos hablando de una persona como yo, sin ningún tipo de facultad para el arte, te pinte un emoji dibujándote un círculo, dos puntitos y una rayita. No, o sea, esto no puede ser una pareidolia, es un caso real que está ahí, y como mucho podemos pensar que es un fraude orquestado por alguien que pinte muy bien, pero ¿cómo se va a mantener en el tiempo? ¿Cuántos años tiene que tener esa persona que ha hecho un trabajo? ¿Cuál es el fraude para que a fecha de hoy siga entrando a esa casa a pintar las caras? Sí, 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 estaría buenísimo que en algún momento pudiéramos ir y retomar el tema. Otro de los casos en España, me parece, si no estoy equivocado, el caso Humo. Sí, el caso Humo es el caso de contacto extraterrestre más importante que ha habido en España y que a fecha de hoy, bueno, pues sigue vivo. Oye, ¿cómo es esto del caso Humo? Platícame, porque veo que no solamente ocurrió en España, sino que en algunos otros países apareció esta nave con este símbolo extraño. Es un caso netamente español que con el tiempo y la difusión y la divulgación se ha exportado al resto del mundo, y bueno, pues parece ser que a fecha de hoy sigue dándose. Te cuento, el caso Humo empieza en las tertulias de la ballena alegre en el café de Lyon de Madrid. son las primeras tertulias que hubo de ufología donde se reunían hace décadas interesados en estas temáticas alrededor de Fernando Sesma, que era una persona de las primeras que empezó a escribir sobre estas cuestiones allá en España, y Fernando se reunía una vez a la semana con gente interesada en estos temas y les hablaba de misterio, de los ovnis, de contacto extraterrestre y demás. Pues de repente a estas tertulias de la ballena alegre, Fernando lleva una carta que le han mandado, postal, una carta por correo postal, unos seres extraterrestres que dicen venir de un planeta llamado Humo, que llegaron a nuestra tierra después de, bueno, pues un aterrizaje que hicieron en una zona de Francia, y que están infiltrados en nuestro planeta estudiándolo. Esto es el germen del caso Humo. A partir de esa primera carta hay otros investigadores en España en aquella época que empiezan a recibir cartas, incluso llamadas telefónicas de esos supuestos humitas, y se forma toda una psicosis en el mundo del misterio en España en aquella época, por todas esas cartas en las que los humitas no solo decían que estaban en nuestro planeta, sino que les daban información sobre su planeta Humo, sobre el lenguaje que ellos hablaban, cómo era en un mita, en lenguaje un mita, palabras humanas, y también conocimiento científico avanzado con respecto a esa época. El caso Humo fue creciendo como una gran bola de nieve, y al final, ¿en qué concluyo? En que hubo personas, porque también hay que citar aquí avistamientos ovni, como el de San José de Valderas en Madrid, donde apareció una nave con el símbolo humita, y entonces muchas personas, prácticamente el 100% de los investigadores en aquella época, creía en la realidad del caso Humo, creía que era completamente real, hasta hoy día, que prácticamente la totalidad de investigadores en España no cree en el tema Humo, porque hubo una persona que confesó el fraude, que dijo que él lo había hecho, que él enviaba las cartas desde distintos puntos del planeta con ayuda de dos secretarias, y que él era el creador del caso Humo. Esto hizo que se desvaneciera todo, pero te diré, Oslac, que uno de mis maestros, Ignacio Darnaude, que fue uno de los pioneros de la investigación ovni en España, fue el mayor investigador del caso Humo, creando el Humo Cat, que es el libro que contiene absolutamente todas las referencias al caso de Humo, y yo le preguntaba a él, que para mí es la máxima autoridad que ha existido y existirá en el caso Humo, y le decía, pero Ignacio, ¿tú qué piensas? Y él me decía, el caso Humo es real, Lourdes, porque es imposible que una persona humana sea capaz de orquestar todo lo que implica el caso Humo y el conocimiento que contienen las cartas. Es imposible, no puede ser, o sea, y si es un fraude, y si esa persona lo formó, fue guiado por una inteligencia superior. O sea, ellos mismos pudieron haber creado el propio caso Humo como un fraude para desacreditarlo, porque esto es algo que hace mucho la inteligencia detrás del fenómeno ovni. Al momento que se descubre una ley ufológica, como por ejemplo, en los años 60, que se dieron cuenta que la mayoría de oleadas de avistamientos de ovni se producían cuando había una oposición entre Marte y la Tierra, es decir, cuando más se acercaba nuestro planeta a Marte y de repente dan esa ley, en la ufología se dan cuenta y se acaban las oleadas. No vuelven a verse ovnis cuando hay oposiciones Marte-Tierra. Pues lo mismo habría pasado con el caso Humo, que ellos estarían detrás, esa inteligencia estaría detrás de presentarlo como un fraude. Es un caso amplísimo que podría darte para horas y horas de programa. Yo si quieres te puedo poner en contacto a fecha de ir con el único investigador vivo que más ha investigado el caso Humo, que es mi querido amigo José Juan Montejo, que a fecha de hoy lo sigue investigando y que podría estar, yo qué sé, semanas hablándote de ello porque hay muchísima información y sigue vivo porque mucha gente, yo no sé si real o no, que dice que contacta con extraterrestres a fecha de hoy y asegura que esos seres que les contactan vía telepática dicen ser humitas, pero bueno, pues ahí ya no lo sé. Todo empezó a través de cartas y hay también muchos detractores que tratan de desacreditarnos a los investigadores que quieren engancharnos desde el punto de vista del tema Humo. Mira, cuando yo empecé a escribir en mi blog y cuando se dieron cuenta que yo en la universidad hacía trabajo sobre estas temáticas, hubo gente que no creía que trató de engañarme. A mí me mandaban cartas humitas, me mandaron cartas humitas citándome en un lugar en concreto donde yo tenía que ir a encontrarme con los humitas y lo que no sabían ellos es que yo ya había leído todas las cartas de Humo y yo ya sabía que eso era una carta que habían reproducido y habían puesto mi nombre ahí para querer engañarme que yo fuera a ese lugar, hacerme la foto y decir, mira esta tonta que investiga y cómo la hemos engañado. Nunca fui. Pero es verdad que el caso Humo atrae tanto a creyentes como a escépticos para tratar de comprometernos a los investigadores. Guau, pues sí, como mencionas el caso Humo es bastante amplio. Dentro de los misterios de España o los fenómenos paranormales que más representen a tu país, ¿habría otro caso que nos platiques que sea de importancia? Pues mira, fue muy importante el incidente del OVNI de Manises. Ocurrió a finales de los 70 en noviembre de 1979 cuando un avión comercial tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises en Valencia, España por la persecución de un OVNI. El piloto Lerdo de Tejada empezó a ver cómo un objeto volador no identificado se acercaba cada vez más y en rumbo de colisión hacia su aeronave y bueno, pues para no poner en peligro a los pasajeros él iba hasta las Canarias pero decidió aterrizar de emergencia bueno, pues para asegurarse. Esto hizo que al momento que aterrizara el avión comercial en Manises un caza del ejército español un Mirage de la base de los Llanos en Albacete pilotado por el piloto militar Fernando Cámara al que he tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones saliera a dar persecución a ese OVNI fue capaz de hacer contacto visual con él dice que vio que tenía consistencia física que trató de inutilizarle los controles los aparatos de su propio caza de su propio Mirage que tuvo que poner en 1.4 match el caza para poder darle seguimiento y aún así no lograba alcanzarle era una velocidad ya supersónica y al final lo perdió de vista ya prácticamente en la zona de los Pirineos ya el objeto entró en el espacio aéreo francés o sea lo dio caza por todo el territorio aéreo español y nunca logró bueno pues poder acercarse mucho hasta este objeto fue tan importante que hubo un este tema llegó al Congreso de los Diputados en España hubo un diputado Fernando Mújica que preguntó directamente al presidente del gobierno que contara qué había pasado por qué un vuelo había tenido que aterrizar de emergencia por un ovni y al final la respuesta oficial que dio el gobierno de España es que no podían decir que fuera real el caso porque el ovni no había podido ser detectado en radar por los controles aéreos de Barcelona y de Madrid pero como digo fue un caso totalmente real donde estuvo implicado el ejército donde hubo un vuelo que aterrizó de emergencia y se trata bueno pues de un caso clásico de la ufología española ahora recuerdo que JJ Benítez escribió un libro sobre el caso Menises Manises si Manises si Juanjo fue uno de los investigadores que más difundió este suceso oye también me acordé de este el duende de la estufa si este caso no lo conozco mucho creo que ocurrió en Zaragoza en una casa donde había una familia pues que hablaba de la presencia de un ser y bueno pues a fecha de hoy sigue siendo un lugar muy visitado por todos los amantes del misterio allá en Zaragoza la famosa casa del duende si exacto que el relato te menciona más que era como una voz fantasmal que salía como de un horno no sé por qué le llamaron duende a una voz espectral fue raro eso bueno sí porque en España hay mucha tradición de presencia de duendes como estos seres domésticos que están en los hogares y que cambian las cosas de sitio y bueno pues muchas veces hay una línea muy delgada precisamente como anunciaba Jacques Vallée entre lo que son demonios duendes se le suele dar el mismo nombre oye y me acordé hablando de duendes el gnomo de Girona es de mis favoritos también también es un caso muy interesante y te podría decir también hablando precisamente de las urdes el duende de ladrillar te pido que si te interesa el tema ya te regalaré mi libro para que lo conozcas porque también fue una aparición de un ser muy extraño que puso en vilo a toda esa comarca y que también no era un ser chiquito no era un duende como lo que nos imaginamos era un ser de hecho volador pero lo denominaron el duende de ladrillar era una especie de Mothman y también es un caso muy interesante oye eso se escucha buenísimo buenísimo vamos para la última parte el último bloque de este programa no te dije cuánto o cuánto tiempo iba a estar sabes no sé si tenías que hacer algo estoy escuchando a mi niña que está ya llorando un poco cansada pero no te preocupes terminamos quieres ir a checar que todo esté bien no pasa nada no porque no está está con su hermanita y con su abuelita pero la estoy escuchando que ella está muy inquieta pero no pasa nada vamos con la última parte terminamos perfecto bueno preguntarte si antes de que te casaras ya habías venido a América si había tenido la oportunidad de estar en México precisamente por mis investigaciones sobre la Virgen de Guadalupe yo tenía contacto con Fernando Gerayanes que es uno de los investigadores principales del centro bueno pues de estudios de guadalupanos de la Basílica de la Virgen de Guadalupe de México y fui invitada por el centro de estudios guadalupanos a hablar sobre mis investigaciones de la Virgen de Guadalupe de España entonces dos tres ocasiones ya había tenido la oportunidad de viajar a México a Johanna lo conocí en Perú también haciendo investigaciones allá y bueno pues ahí es donde nos conocimos donde iniciamos nuestra relación y tres años después de tener una relación a distancia de vernos cuando podíamos ya tomamos la decisión de que yo me viniera y nos casamos y ya me vine a vivir a México pero como en cuatro o cinco ocasiones antes de casarme ya había visitado tanto México como Perú Hablando de México y Perú ¿hay algún misterio de México que no hayas ido al sitio que no hayas ido a conocer que quieras hacerlo? Mira no he visitado Palenque y tengo muchísimas ganas de poder ir y bueno pues yo creo que todos los amantes de estos temas la historia del astronauta de Palenque de esa loza tan intrigante bueno pues a mí me fascina y es uno de los lugares que tengo pendientes de visitar que voy a cumplir el año que viene ya está planeado el viaje y de hecho te iba a preguntar sobre si te decía Von Daniken que te representaba dame un segundito sí Von Daniken es personaje controvertido porque de verdad que hay que reconocerle que él populariza a nivel mundial la astroarqueología y la teoría de los antiguos astronautas pero es verdad que con el paso del tiempo pues muchas de sus teorías se han ido desacreditando desde el punto de vista de la investigación oficial aún así yo le reconozco que fuera uno de los pioneros en hablar de estos temas y yo creo que al final sí que es verdad que los arqueólogos bueno pues tienen una formación muy extensa y si ellos dicen que por ejemplo los gigantes de Tula lo que tienen en el cinturón es un bolsillito para guardar los dardos vale yo lo respeto pero también tendrán que respetar a los que piensan bueno pues que eso que tienen los gigantes de Tula pues pueda ser bueno pues una pistola láser yo lo respeto los arqueólogos saben mucho pero como digo ellos igual que nosotros no estaban ahí no tienen una máquina de viajar en el tiempo para decir inequívocamente que eso es así entonces bueno yo creo que hay que respetar a personajes como Erich von Daniken y los temas de los que habla son ciertamente fascinantes ¿Ya conociste a los atlantes de Tula? Sí allí estuve fue una visita que de hecho hice con Johanan antes de casarme antes de venir a vivir a México un verano que vine a visitarle y porque lo tenemos además no muy lejos de donde viven unos familiares de Johanan en Tula y bueno me parece increíble ¿no? subir esa escalinata y encontrarme con los atlantes que es además una imagen icónica para todos los que hemos leído a Erich von Daniken bueno pues fue otro sueño hecho realidad ¿Has tenido la oportunidad de conocer a von Daniken? No no he podido conocerle no he estado en ninguna conferencia suya en persona y pues me encantaría seguro que en algún momento tiene que llegar el momento en Perú ¿qué misterios conociste allá o fuiste a documentar? Bueno pues en Perú estuve sobre todo me centré en Lima porque estuve investigando allí muchos misterios de tipo religioso personajes como Santa Rosa de Lima que es una de las místicas con más fenómenos parapsicológicos de la historia de la iglesia ¿no? o por ejemplo también Fray Martín de Porres que fue un personaje fascinante que allí vivió que además se bilocaba ¿no? también con muchos fenómenos desde el punto de vista parapsicológico y eso es lo que allí estuve investigando sobre todo misterios de la iglesia misterios de la iglesia en Perú ¿algún misterio de Perú que quieras conocer y que no conociste? Sí como en tres semanas marchamos a Perú y voy a tener la oportunidad pues allí de conocer Cusco y Machu Picchu que son bueno pues dos lugares que tengo muchas ganas de conocer y encontrarme que me fascinan gracias a Jiménez del Oso y a Juan José Benítez a sus documentales para Televisión Española y a sus libros y creo en este viaje no va a poder ser las líneas de Nazca pero bueno pues seguro que habrá ocasiones ojalá en un futuro para poder conocer este lugar o también Ica con la famosa historia de las piedras de Ica y de esa otra humanidad de la que habla Juanjo Está buenísimo acabo de conseguir el libro de la otra humanidad es la reedición yo creo que reciente es un libro moderno pero obviamente está escrito como el viejito de qué años eran setenta y tantos ¿no? Pues fíjate que fue el primer libro que ha escrito Juan José Benítez Existió otra humanidad aunque no fue el primero que se publicó y él hizo esa investigación en los setentas es un tema muy controvertido pero Juanjo defiende bueno pues muchísimo la veracidad de este caso te diré que he tenido la oportunidad porque Juanjo también es otro de mis maestros más queridos de estar con él y con Blanca que en paz descanse su preciosa esposa en su casa en Cádiz y está llena de piedras de Ica algunas enormes en serio me encantó las pude tocar y ver en persona y te diré que en mi habitación en España tengo dos dibujos hechos por Juanjo dos dibujos de las piedras de Ica entonces es un tema que me encanta y que tengo muchas ganas también de conocer wow increíble a mí me apasiona muchísimo yo estoy escribiendo sobre piedras de Ica y figuras de Acámbaro no puedo decir más acerca de esto pero esto va a ser mi primer libro de estos temas estoy escribiendo la criptozoología que es el primero que tengo que terminar para después empezar el otro y bueno quería preguntarte sobre tus conferencias qué título llevan tus conferencias que has dado que he visto en Argentina bueno pues he dado muchas suelo hablar siempre obviamente de mis investigaciones y sobre todo como hemos venido comentando en toda la entrevista lo que suelo hacer en mis conferencias es tratar de demostrar que todos los misterios están relacionados hablo tanto de misterios de la iglesia como fenómenos paranormales y sobre todo fenómenos ufológicos pero relacionándolos eso es lo que hago en las conferencias por ejemplo ahora recientemente en El Salvador he hablado de la presencia de luces extrañas y del fenómeno ovni y el contacto en el entorno bélico en las guerras desde la antigüedad hasta nuestros días próximamente en noviembre estaremos en Tecate en el World UFO Fest y ahí voy a hablar de paraufología que es la teoría del fenómeno ovni que yo defiendo que es la implicación de lo paranormal en la ufología y viceversa de eso va a versar mi conferencia ahí voy a tener la fortuna de ver esa conferencia y vamos a estar en Tecate en este evento que espero que la gente que sea del norte pueda asistir son los días en 9, 10 y 11 ¿verdad? así es de noviembre en Tecate y bueno pues allí os vamos a esperar muchos investigadores para inaugurar esa capital mundial del fenómeno ovni los homenajes que se van a dar a figuras tan importantes como Juan José Benítez Jaime Maussano Yoyo Soucalos y vamos a estar bueno pues compartiendo mucha información sobre estas temáticas y seguro que viviendo el misterio porque allá en la rumorosa todo es posible Sí, ahí lo esperamos ahí nos vamos a ver quería preguntarte también sobre bueno antes de tus redes sociales tu blog mencionaste mucho tu blog ¿todavía está todavía lo sigues actualizando? El original original ya no está que era periodismo y misterio punto blog spot punto com luego pasó a ser periodismo y misterio punto com la verdad que no lo suelo actualizar mucho porque ahora sí que hago mis blogs escribo pero lo hago en mis redes sociales esos textos que escribo los publico en mi facebook en mi fanpage de facebook o en instagram porque bueno pues al final no puedo estar la verdad como mamá no tengo tiempo de estar publicando en todos lados pero pueden visitar periodismo y misterio punto com donde hay mucha información sobre mí o mi instagram arroba insolita familia o mi fanpage en facebook que es lourdes gómez periodismo y misterio ahí es donde publico tú ya has venido aquí a mi casa en aquel momento no tuvimos la posibilidad de platicar porque estábamos con el trabajo encima y luego yo tardándome más en el en la grabación y johanan también tardándose en la grabación y pues bueno ya no tuvimos la oportunidad pero me gustaría invitarlos a que vengan y podamos tomar los libros y platicar sobre esto yo tengo una colección de libros vi la tuya es maravillosa entonces quisiera invitarlos para que pudieras checar algunos libros quizá que no conozcas y bueno también de obsequiarte mis libros de criptozoología los tomos de criptozoología que he sacado pues me encantaría muchas gracias Osla claro que sí hay que hacerlo tengo muchas ganas de que vayamos que compartamos los tres conocer tu biblioteca seguro que hay muchos libros publicados acá en latinoamérica que no conozco y que me puedes mostrar y bueno pues así hacemos intercambio yo te regalo los míos para que formen parte de tu biblioteca muchísimas gracias Lourdes es un gustazo un honor haber platicado contigo y te pediría de favor que en algún otro momento pudieras regalarnos otra transmisión para platicar de un tema en específico quizá hoy te conocimos y hablamos sobre cómo es que has vivido la aventura de los fenómenos paranormales y del misterio pero en otra ocasión me gustaría que abordáramos ciertos temas si es que tienes oportunidad claro que sí yo te agradezco muchísimo esta oportunidad que hayas contado conmigo me encanta y cuando necesites cuando quieras cuando gustes pues aquí estaré muchísimas gracias Lourdes un abrazo para ti para Johanna muchísimas gracias igualmente un abrazo para ti para todo el auditorio buenas noches buenas noches mi nombre es Oxlack suscríbete a mi canal de investigación paranormal porque subiré más historias inauditas como esta un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.